Llegó de España ayer, ahora nos va a decir si es correcto, pero es verdad, no sé si es correcto ayer o antes de ayer. Estamos hablando de Florencia Pasquet, nosotros hablábamos de ella hace unos días, ahí está, ahí la vemos. Hola Flor, ¿cómo estás? Feliz de verlo, estoy muy contenta de estar acá, aunque esté en cuarentena, honestamente. Flor, nosotros habíamos pasado hace un tiempo todo lo que te estaba pasando en el Got Talent España, que era divino todo eso. ¿Vos desde ese momento no volviste más o estuviste en el verano y volviste a España? Claro, desde ese momento no volví, trabajé en Málaga, bueno, también en Alicante, que es Benidorm, y después estuve en Madrid por Got Talent y, no, perdóname, me confundí, después volví, hice temporada acá, si te vi en verano. Tenés razón, nos vimos en el Enjoy. Nos vimos en el Enjoy, ahí hice temporada, estoy mareada y me volví, y me volví y este tiempo estuve tres semanas, porque me iba a embarcar en un crucero para trabajar en los países del norte, digamos, y tenía los ensayos en Italia, con lo cual se paró todo y se suspendió el contrato, entonces, seguido a eso, la cuarentena allá está zarpada porque la Guardia Civil está heavy metal. ¿Dónde? Yo estaba en Barcelona. Está bien, pero ¿dónde estabas? ¿Dónde estabas? ¿Un hotel? Ahora estoy en mi casa con mis padres. No, 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 ¿dónde estabas allá? ¿Dónde estabas alojada? Allá estaba alojada en la casa de un matrimonio amigo, en el centro de Barcelona. Y ahí no puede salir nadie a la calle. O sea, puede salir una persona por núcleo familiar y solamente al súper, a la farmacia, a la veterinaria, servicios esenciales. Pero claro, cada tanto de repente salís y te encontrás con alguien que te pregunta ¿a dónde vas y por qué? Sí, sí, seguro. Flor, perdona, cuando vos llegaste ayer... Antes de ayer, ya te digo que hubo un mareo con el tema de los días, pero sí, hace dos días llegué. Cuando llegaste al aeropuerto, ¿viniste directo o no? No, y es más, me costó muchísimo conseguir un vuelo, me cancelaron dos y al final llegué primero a Barcelona, San Pablo, San Pablo, Montevideo. Bien. Tanto en San Pablo, en el aeropuerto de San Pablo, como en el de Montevideo, ¿qué notaste? ¿Qué había diferente? ¿Te pedían muchos datos? ¿Te hicieron algún tipo de examen? Viste que hay unos aparatitos que te toman la fiebre apuntándote a la frente. ¿Pasó algo de eso o fue solamente aglomeración de gente y gente queriendo abordar vuelos? Mira, ojalá te pudiera decir que sí, porque habla de que hay una responsabilidad acá. Pero llegué acá, en San Pablo era una fiesta, estaba todo abierto, era como que no... Sí, la gente con tapabocas, fin, y no pasaba más nada, ¿ah? Estaba todo abierto como si no pasara nada. En Montevideo ya era madrugada cuando llegué, éramos el único vuelo, pero yo pensé, dije, está, me van a hacer algún control, a ver, vengo de España. Nada, llené un formulario donde tampoco decía que me tenía que quedar 14 días en cuarentena. Llené un formulario diciendo que no tenía ninguno de estos síntomas, sí o no, yo pensé que no porque no tengo nada. Era como simplemente una declaración jurada. Claro. Claro, y no es que había algún médico mirando o no me hicieron ningún tipo de control, es más, con el pasaporte italiano se te complica salir de España, te piden cédula uruguaya o pasaporte. Yo tenía la cédula de casualidad y pasé sin problemas, pero cuando llegué a Uruguay y dije, está, acá me van a pedir o pasaporte o cédula o algo, nada, pasé con el pasaporte italiano como cualquier persona en cualquier circunstancia y en realidad está bueno decir que eso está mal, o sea, te tienen que hacer controles. Yo podría tener algo, no creo, pero ¿me entendés? O simplemente asegurarse de que te vas a hacer los días de cuarentena que tenés que hacer, que vos muy bien lo estás haciendo sin que nadie te lo pida, vos lo estás haciendo por una cuestión lógica y de sentido común. Es lógico y me parece que, o sea, cuando vos te estás bajando del avión te dicen, las personas que vienen de países de alto riesgo deben permanecer en su casa 14 días, pero vos no firmás nada que diga eso, ¿entendés? Perdón, ¿en qué aerolínea viniste de San Pablo acá? La TAM. La TAM. ¿Y cuál? ¿Te dicen eso por los altoparlantes? Antes de bajarte te dicen eso, pero digo, debería haber un decreto de esto, debería ser ilegal salir, que creo que lo es, creo que es ilegal salir de tu casa, si estás, si viniste de un país así, ¿no? Sí, han habido casos donde hay determinados controles, digo, no sé si se aplica todo el tiempo, porque en tu caso, por ejemplo, no sé, vos en esa planicia pusiste a dónde ibas, dónde vivías. Puse todo, dónde vivo acá, de dónde venía, qué conexiones había hecho, qué síntomas no tenía, todos los números que te imagines de teléfono, de mail, todo muy lindo, pero pasé tranquilísima. ¿Cómo te arreglaste? Flor, ¿cómo te arreglaste? La familia te tenía preparado todo el surtido, el agua, las toallas en su lugar. ¿Cómo fue? Fue muy rápido lo que hicieron porque yo volé, por ejemplo, un martes a las 10 de la mañana, ¿no? O sea, a las 11 de la mañana. Entonces, a las 7 de la mañana me estaba yendo al aeropuerto. A las 3 de la mañana yo estaba en Barcelona hablando con mi madre desesperada porque nos cancelaban todos los vuelos. Hasta que conseguí, o sea, claramente no dormí ese día, no dormía el otro, pero es nervios y la ansiedad. Entonces es como que tengo los cerebros cambiados, pero bueno, ellos reaccionaron muy rápido, hicieron, yo llegué y tenía todo, pero fue muy gracioso porque, claro, llegué y angustiada, un poco nerviosa porque una situación así no es linda, que estar en cuarentena como estaba yo allá, sola, sin mi familia, sin mis amigos, sin nada, sin saber cuándo termina, es medio angustiante. Entonces cuando llegué los quería abrazar y no podía. Imposible. Entonces saltaba alrededor de mis padres como un perro. Digo, hola, 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 nos quedamos mirando y bueno, quedó por ahí. Chau, nos vemos. Y es muy raro esto de estar conviviendo con tu familia, que querés abrazar y todo, y no podés. Estabas, me imagino que a través de tu familia estabas un poco al tanto de lo que estaba sucediendo acá, ¿no? Sí, estaba súper al tanto y me preocupó porque mis padres tienen más de 60 años y es la preocupación, en realidad, que es lo que me preocupa de verdad. Porque me lo agarro yo, ya fue, no me pasa nada, es una gripe, ¿me entendés? Es como que lo que me preocupaba era eso, estar lejos de ellos era complicado. Pero siempre supe todo lo que pasaba acá y me alegraba, así te lo digo, porque no era tan grave como lo que estaba pasando allá. Como estaba pasando allá. Por eso hay que tomar muchas medidas para tratar de que no se expanda tanto. Hay que cerrar todos los aeropuertos, hay que cerrar fronteras, hay que que la gente se quede en su casa. Es la única forma de frenar, mirá los chinos. O sea, los frenaron así, trancando todo. Flor, además de comida, agua, digo, algunos ahorros, digo, porque precisamente tu profesión es una de las que está más perjudicada, como muchas otras. El otro, ayer hablaba de la construcción Insúa, hablábamos de los feriantes, hablábamos de los comercios y vos cantás, le cantás a la gente. Yo canto y ahora en la ducha y ahora en el tipo de Instagram. No, pero vos trabajás mucho con, por ejemplo, el maestro Raúl Medina, que son casamientos, un pleno de 15 eventos. Todo lo que se canceló. Recién, y me dice, me suspendieron todo y de hecho yo me vine porque mi trabajo se suspendió en el crucero. Pero sí tengo ahorros y tengo la suerte de poder vivir con mis padres y tenerme falta de techo, un plato de comida, ni nada. No soy de esas personas que todavía tienen que levantarse a las 7 de la mañana a trabajar porque si no, no comen. Tremendo. Entonces cuando uno dice, quedate en casa y encará, obviamente que no va para esa gente, ¿viste? No es un tema de... los que tenemos la suerte y los que debemos por derecho quedarnos, quedémonos. O sea, no salgamos de vacaciones. Y hay gente que lamentablemente no puede hacer eso todavía, pero por eso creo que debería haber una cuarentena obligatoria ya por ley y que la gente no tenga que ir a trabajar y que, bueno, el Estado de alguna forma posible se haga cargo. No te digo como en París, que le pagan los impuestos a la gente. Mirá. Viste que en Francia Macron dijo, no salgan ni para apagar la luz, la apagamos nosotros y le van a pagar. Sí, acá dijeron eso y nos apagaron la luz. No hay más luz. No hay más luz. Se terminó la luz. Mirá, yo sé que acá puede pasar de todo, pero no saben lo que es la alegría de volver al país de uno con la gente. Entre uno. Me imagino, me imagino. Flor, bueno, gracias y estamos en contacto. A vos. Dale. Estamos en contacto. Besos a la familia. Besote para la tuya. Chau, chau. Chau, chau.